Elecciones 2016 Ya estamos de regreso Elecciones 2016 ¡Lánzate con Moreno! ¿Qué tal amigos de Lanza? También encuentro aquí en un reconocido salón Donde tenemos sacado la esposa del candidato a la presidencia municipal Por el senado licenciado Marco Antonio Novello Osuna De igual manera la está acompañando la regidora Guillermina Calvo Romero Pues están en este domingo, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, aquí festejando el Día de las Madres y disfrutando este evento Ha sido una fiesta esta campaña Así es, regidora, pues un gran lleno aquí el día de hoy para este desayuno para la mujer Claro que sí, Jorge Pues muchas gracias por estarnos aquí acompañando a las mujeres priistas Tú siempre bien atento, bien amable ¿Y sabes por qué? Porque sabes que somos mujeres comprometidas Yo creo que por eso es que nos sigues mucho Porque somos mujeres comprometidas Mujeres que estamos comprometidas con la ciudadanía Que estamos comprometidas con las familias Con los niños, con los jóvenes Con los padres jefes de familia también Para todos trabajamos Si me permite que la esposa del candidato El candidato novelo cada día tiene más aceptación Más reconocimiento Y esto es gracias a la familia Esto es al fortalecimiento de los lazos familiares El que siempre tiene por enfrente a la esposa, a los hijos ¿Cuál es el compromiso de la esposa? Que me gustó una camiseta Una camiseta que me gustó mucho Platíqueme, ¿qué decía la camiseta? Vota por mi marido No, dije, bueno Las personas que no puedo platicar con ellas Cuando vayan atrás caminando Atrás de mí, pues van a ver Entonces, sin palabras A veces dicen mucho No, y la forma de mi marido Yo lo que quiero decirles Mi marido ha sido un hombre excelente Un compañero mío Yo lo conocí a los 18 años Y no me ha fallado Yo estoy segura que no les va a fallar a ustedes aquí en Ensenada Él, su lema es la familia y la familia de Ensenada Y está en mi matrimonio para comprobarlo Mi marido, desde los 18 años lo conocí Y él me ha hecho una familia muy feliz Unos hijos muy buenos Buenos ciudadanos Y estoy seguro que él se va a preocupar por los ciudadanos Está preocupado por los ciudadanos de Ensenada Hay algo que yo destaco, si me permite Señora de Novelo Hablar también con la regidora Yo creo que la confianza en un ciudadano Habla precisamente de su trayectoria Antes de político Antes de empresario Como bien lo dice la señora Mirna La familia La familia es importante Claro que sí, Jorge Mira, yo no había tenido la oportunidad De conocer a la señora Pero sí conozco de su trabajo Sé que se ha dedicado mucho a todo este tipo de gestión Y no nada más en Ensenada En todo el estado Está muy involucrada con las familias Te digo, soy honesta Personalmente no la conocía Pero en estos 30 días que la conozco La verdad me he dado cuenta Que es una mujer comprometida Comprometida con las causas sociales Y por eso es que creo que Por eso es la respuesta el día de hoy Porque saben los candidatos que tenemos La gente en estos tiempos está bien preparada La verdad que ellos saben Están atentos Todos los días en las noticias se informan Así que saben la calidad De los candidatos que llevamos Y yo creo que esta es una coalición ganadora Que seguramente este 5 de junio Estaremos celebrando Porque ese día va a ser de fiesta Para toda esta coalición Claro que sí Y para concluir Haciendo un eco a la camiseta esa Que usted estuvo dándonos Cuenta en las redes sociales Y esa parte le quiero comentar El mensaje que nos pueda dar Un mensaje ya final El mensaje final Este 5 de junio vota Por Marconovelo Candidato a presidente municipal En Senada En Senada va primero El último mensaje Sí, bueno El último mensaje Es que tenemos Un candidato de lujo Es el candidato Que está preparado Y que está listo Para trabajar En diciembre Es el hombre Que cuida A la ciudadanía Gracias Tenemos aquí A la exdiputada federal Señora Mirna Que me acompañen Su opinión acerca Del candidato Marco Antonio Novello Por favor Muy buenos días Y de antemano Felicito por el día de las madres A todas las que se encuentran aquí Muchas gracias Al contrario La agradecida somos nosotras Y que le puedo decir Del señor Marco Antonio Novello Un extraordinario candidato Sensible a los problemas En Senada Y lo más importante Que apoya a las mujeres Al 100% Estamos muy orgullosas De que él sea el candidato Porque sabemos Que le va a dar oportunidad A nuestras mujeres En Senada A que ocupen lugares En la administración pública Y más Apoyar a la niñez Sabemos que va a ser Un extraordinario trabajo Así es Pues muchas gracias Sé que está por iniciar el evento Agradecerle a usted A la regidora Guillermina Calvo Por supuesto también A la esposa Al candidato Mercantilio Novello Señora Mirna Dibarra Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Y una felicitación A todas estas mamacitas Que tenemos en este salón Que ya está lleno Gracias Jorge Para despedirme También además de felicitar A las madres Quiero felicitar A mis compañeros maestros Hoy en su día Compañeros de lucha Y sobre todo Que maestros Por vocación Que atienden A la niñez De Ensenada De Baja California Y de México Muchas gracias Permítemelo Una felicitación A nuestra maestra Que es nuestra representante De todas las mujeres Del estado También es maestra Nuestra presidenta De LOMPRI estatal La profesora Carmen López Segura Felicitándola Hoy en este día También Gracias Gracias Ahí lo tienen amigos Tres bellas damas Tres mujeres Que les preocupa El estado De Baja California Que les preocupa El estado Que cada día Se suman más mujeres Como bien lo dijeron Elecciones 2016 A pessoal Altyazı M.L.A. A Baja California